Hola raza, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, voy por mis nenas aquí al colegio, pero, pero tengo una invitación que no puedo decir que no, ¿a dónde creen ustedes que me invitaron y que no puedo decir que no? Y los voy a llevar ustedes ahí en la cámara también para que, para que disfruten, ¿sale? ¿A dónde creen que me invitaron y que no puedo decir que no a la gente que nos sigue? Que entonces el favor de seguirnos. Muchas gracias, gracias, buenas tardes, ¿qué comieron? Y pues recibí una llamada hace unos momentos de, de, de una persona que me aprecia mucho, yo también los aprecio mucho, y, y me hice una invitación, ¿pero qué creen? ¿Qué invitación me haría que no puedo decir que no? Estoy haciendo fila ahorita porque voy por mis nenas, mire, voy por mis nenas, voy por mis nenas, hay fila, pero aquí andamos. Ay, María, ay, María, qué puntería. Ay, ¿qué me conoces o qué, María? Hola, Chayito, saludos, Chayito. Saludos, a ver, ¿quiénes más andan por ahí? ¿Quiénes más andan por ahí? Este, buenas tardes. Dice Luz Karina Ramírez. Buenas tardes, Chango. Desde, salud, desde Culiacán. Ah, tengo ganas de conocer Culiacán, oiga. Tengo ganas de conocer Culiacán, pero alguien que me puede recibir en la entrada de Culiacán, digo porque soy un desconocido para ustedes allá y, y no quiero peligrar. La neta, la neta, plebe, la neta. Ya, te imaginas yo ir un día a Culiacán y ya regresar hablando acá como culinche ya. No, no, no. Dice yo, Gladys, saludos, Gladys, bendiciones, María, gracias. Este, buenas tardes, comí chiles rellenos y te invitaron a los tacos. No saben dónde me invitaron. No, hombre, no saben dónde. Dice, pues, a comer, dice Margarita Vera. ¿A dónde creen que me invitaron? Y no puedo decir que no. A ver si alguien la adivina por ahí a dónde creen que me invitaron y no puedo decir que no. Ah. Laura Vega. Ay, raza. Parece que me conocieran algo, lo dicen al puro tanteo. Estoy haciendo fila para mis niñas, mire. Estoy haciendo fila para recoger a mis niñas acá en el colegio. Ya saben, mi diario siempre, venir por mis niñas. Es un privilegio venir por ellas. Es un privilegio comer con ellas. Este, ay, ay, vica rubio. Dice, changuito, saludos desde Los Cabos. Ah, mire, Los Cabos San Lucas. Yo quiero conocer Los Cabos San Lucas. Todas partes quiero conocer yo. Dice, hola, chango, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Verónica García. Saludos, Verónica. Este, saludos desde Culiacán. Oye, me está saliendo mucha gente de Culiacán. Mira, yo comí barbacoa. Órale, como dice nuestro presidente, eres fifí, tú, este, Isabel Mora. Eres fifí. Changuito, saludos desde Los Cabos. Este, Vica Rubio. Chai Flock. Este, saludos Margarita Castro. Buenas tardes, changuito. Saludos desde Iztapaluca, Estado de México. Bendiciones. Bendiciones también para ti. A veces no puedo leer todos, pero estoy haciendo aquí la lucha, ¿eh? Estoy medio güey para leer. Ya ven que estoy en ese gatón. No, no uso los lentes. Ahí los tengo guardados. Tan caros que costaron. Alejandro Gallardo García. Saludos, changuito. Este, Luz Karina Ramírez, la familia de diez. Dice, la familia de diez. ¿A dónde creen que me invitaron, raza? ¿A dónde creen que me invitaron y que no puedo decir que no? Así que échale cuentas. Piénsele, 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 piénsele. ¿A dónde invitaron al chango? Y no les puedo decir que no. O sea que ahorita los voy a llevar para allá. Ahorita, en un momento, los voy a llevar para allá. Este, va a ser en otro video, yo creo, ¿verdad? Porque voy ahorita por mis niñas, pero... Pero los voy a llevar para allá, para donde me invitaron, a ver si la adivinan. Digo, es muy difícil que ustedes adivinen lo que estoy diciendo. Estás invitado. Cuando gustes, aquí tienes tu casa. Los Cabo... Anda, Luis Ernesto Román López, hermano. Un día, un día, digo, no digo llegaría a tu casa, pero... Pero nos pondremos de acuerdo para saludarte. Tengo ganas de conocer Los Cabo San Lucas y... Y primeramente, Dios y mis seguidores me den la oportunidad de conocer Los Cabo San... Y conocer Los Cabo San Lucas. Este, a ver, saludos desde Monterrey, Isabel, gracias Isabel. Dice, yo ya adiviné, dice Laura Vega. ¿Y cómo está segura? ¿Y cómo está segura? Yo compartiendo para que vean a dónde lo invitaron a... ¡Eh! ¡Eh! ¡Arrasa! ¡Arrasa! Y se creen que ya ganaron, ¿por qué? Pero no he dicho nada. No he dicho nada. Ahora solamente les he dicho la pregunta. ¿A dónde me invitarían? ¿A dónde creen que invitaron a Chango? Y no puedo decir que no. Compartido, compartido, compartido. Salud, saludcita... Salustia Salazar. Saludos. Este, Gladys Fonseca, saludos. Este... Voy por Minenas ahorita, ¿eh? Ya ven que todos los días hay que venir por Minenas. Mientras mi padre Dios me dé licencia y me dé salud. Es un privilegio venir por Minenas. Y luego... Este, comer con ellas también es un privilegio. Este... Hola Changuito, saludos desde... ¿Desde dónde? Desde Uriangato. Uriangato, saludos. Morenita Lara dice, hola Changuito. Desde Uriangato, saludos. A ver quiénes más andan por ahí. Yo quiero saludar a la raza. Ay, poco a poco. Y si no leo su mensaje, vuélvamelo a poner. Saludos, Changuito. Un fuerte abrazo desde Los Ángeles, California. Madrigal López, saludos. Clara Lomas, ¿va? Bueno, bueno, bueno. A ver tú, Clara Lomas. ¿Me estás poniendo a pensar? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay gente que me está poniendo a pensar. ¿Qué pedo? ¿Me están interviniendo el teléfono o qué? Yaritza y Danae. Buenas tardes. Yaritza y Danae. José Leonardo Domínguez. Es que tengo que traer... Clara Lomas, saludos, Clara. Oiga, debo de traer una... ¿Cómo le llaman? La leyenda que traigo el papel, pero lo tengo en otro carro. Voy a tenerlo que traer. En este momento voy entrando por mis nenas. En este momento voy entrando por mis nenas. Todos los días. Es el... El diario. Permíteme. Ahí está. Buenas tardes, mis. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Ahorita sí va. Gracias, mis. Habla inglés. ¿Quién, niñas? Dijo, no. Adelante. ¿Ella es maestra? Sí. Nos dijo... Bye, girls. See you tomorrow. I see you tomorrow. Oh, my God. Oiga, ¿cómo le dijeron a las niñas? Hoy hubo fiesta. ¿Hubo fiesta? Sí. ¿Dónde hubo fiesta? O sea, y trajeron... Ah, trajeron gorditas y pastel y agua de jamaica. Pero el agua de jamaica era más agua que jamaica. O sea, que si no tenía jamaica. No, había pura agua. Ah, qué bien. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te acuerdas ayer cuando nos fuimos a dar una idea a los de rapi y eso, tío? Ah, ¿sí? A los de hués. Sí, mi amor. Ya ves que estaba lloviendo, ¿no? Ajá. Pues me enfermé. Ah, sí es cierto. Le llamaron a mamá. Estabas malita, ¿verdad? Tenía miedo, estornudaba. Ah, le llamaron a mamá que estaba enferma, Dana. ¿Es cierto? ¿Qué te dolía o qué tenías, mamá? Es que tenía mucho tos y hace rato mucho moco y tosía mucho y me dolía mucho la garganta. Gracias, cara. Me dolía. Ah, ¿sí? Y me llevaron a la enfermería y me dieron una paleta. ¿Sí? Ajá. Para que se me curara, si no me ardiera tanto. Ajá. Y me dieron un paracetamol. ¿Te dieron un paracetamol? Sí. ¿Y andas mejor? Sí. Habla recién nada más porque luego no te escuchas, ¿eh? Sí. Y tú, bebé Yarisa, ¿cómo te fue de tu día? Ah, que un niño, el de los plumones. Ajá. Me pide ser su mejor amiga. Ah, ¿te pide ser su mejor amiga? ¿Y lo dirías de verdad? Sí, te vi, me di un papelito. Ah, te vi un papel. Me hizo un dibujo de un árbol y me puso. ¿Quieres ser mi mejor amiga? Y luego, sí y no. Ah, chocaron aquí. Le pueden. Chocaron aquí estos, miren. Miren. Chocaron aquí estos muchachos, miren. Aquí chocaron estos muchachos, miren. Chocaron aquí. Está peligroso, ¿eh? Está peligroso. Aquí chocaron. Pues es que, miren, aquí está otro colegio, ¿eh? Aquí está otro colegio. Este. Eh, niñas, decirles que tengo una invitación y pues cuando a mí me invitan, pues vayan incluidas ustedes. Y pues no pueden decir que no, ¿oyeron? No. No. ¿Y por qué no? Pues no pueden decir que no, porque, porque vamos para allá. Tengo una invitación que me dijeron, tráetelas también a ellas. Oye, platíquenme de, de, ¿cómo les fue? Eh. ¿Pero qué invitación tú es? No, pero no puedo decir. Por todavía no puedo decir, pero es una invitación muy, 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 muy buena de esas invitaciones que a mí me gustan. Que me gustaría que me las hiciera siempre la gente, pero la gente no me hace esas invitaciones casi. Cuando está malísima. ¿Por qué? Porque te gusta a ti. Oye, ¿para dónde es donde le tengo que dar? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para la derecha va? No sé. ¿Para la derecha? Miren, plaza, voy para acá. Están feas las carreteras, hijo de eso. ¿Te imaginas? Cambió, cambió el presidente municipal aquí, ya es otro, ya es que hubo votaciones. Y pues ya ves cuando se van los güeyes, se llevan todo lo que pueden. Y pues ya tiene meses que no se le mete nada a las calles. Digo, independientemente de las lluvias, ya tiene meses que no se trabaja en las calles. Entonces, porque pues el presidente municipal, como ya se iba de salida, pues tiene que llevarse su botiga. Mire. Saludos a la raza. ¿Qué pasó, mi mamá? Unas niñas. ¿Qué fue? El martes me dijeron que me querían juntar con ellas. Y yo le dije que sí. Pero pues ayer no fui a la escuela. No fui a la escuela. Sí. Y luego hoy me dijo que sí se me iba a juntar con ellas. Ajá. Pero luego me puse a pensar. Y pues a mí no me hacen tonta, nada más me querían de reemplazo, ¿por qué? Se pelearon con su amiga. Ajá. Y nada más quedaron dos. ¿Se la quieron o se enojaron? Sí, se enojaron, sí, nada más. Pero luego se le coinciden como al minuto. Ajá. Y luego ya quería que me encontrén con ellas, pero no, mami, ¿quieren de reemplazo? Pues así, ¿no? Sí. A ver, permíteme, déjame... Agárrame este y siempre que le des unos mensajes, mientras yo contesto. Por favor. Ese es mi Tomás. ¿Quién sabe dónde vamos a ir? ¿Quién va a andar, hermanito? ¿Qué rollo? ¿Qué le despojo? ¿Qué es eso? Son gorritas de flores. Es que le faltó al chavo, le falta, entonces le dije que le parara. Mira, mira, uno se llama Luz María. Y ya estoy esperando al... Sí, Luz María. Al que sí sabe. Sí, al otro. Más que chocó. Hola, buenas tardes. Muy bonitas sus niñas. Sí, yo estaba grabando el carro. Saludos. Bueno, se va a andar haciendo el ojalátero. ¿Qué dijeron aquí? Sí. Ah, eso era un... No, sí, hermano. No, no, no. Mejor es las calles. Y ya sí. Ah, era de que quitaron las calles. Sí, me voy a echar un rito para que le ubique. Saludos hermosas. Saludos, Lidia. Sí, porque... ¿Qué va a vivir? ¿Qué nos dieron? Ah, ¿cabrón de qué? No, no tenía que ver. Sí, ya... Vamos, cabrón. Saludos, Vácarito. Ajá. Yo también... ¿A qué dicen? Sí. No, pues deja ver qué, a ver qué. Es que se mueve mucho. A ver qué dice el otro. ¿Qué dice? Lo que pasa es que iba medio choco y dije yo, no, mejor... Saludos, Vácarito, también a tu linda... Sí, por favor, déjame decirme, pero por qué iba medio choco el chavo este. A tu... ¿Qué dice? Léle, rápido. Es que no... Es que se mueve... Un abrazo, caralito, ¿eh? Ahí está. A tu linda, hermosa hermanita. Saludos. Saludos. ¿Y es ahí? Saludos y bendiciones para su hermosa familia. Saludos. Ay, muchas gracias por... Por leer a la gente y además por ayudarme porque yo tenía una llamada del Pentágono. Saludos, raza. Mira, se hacen los dedos para arriba para que puedan salir los otros. Saludos desde Chihuahua. Mira, claro, nos sigue desde Chihuahua. Fíjate, mami, que le hiciste a la gente una... Una pregunta, a ver si sabían. Y no puedo decir nada. ¡Hey! Ah, ándale, saluda a alguien ahí que te dice... ¡Hey, bro! ¡Hey, bro! Entonces, la pregunta que le dije a la gente es... ¿A dónde creen que me invitaron y no puedo decir que no? ¿A dónde creen que me invitaron y no puedo decir que no? ¿Ustedes saben a dónde creen que me invitaron y no puedo? Pues no. ¿No? Porque no nos quieres decir. Así como vamos a... Oye, ¿qué poco me conocen ustedes? O sea, no puede ser que ustedes como mis hijas no sepan ¿Qué? No puedo decir que no. Te invitaron a comer. ¿Cómo? Te invitaron a comer. A una casa. ¿Eh? A una casa. No puedo decir nada. Saludos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias a las personitas que nos siguen. Este... Voy a... Voy a dar un giro ahí, este... En estos días. Voy a... A... A hacer algo. Gracias a que ustedes comparten mis videos. Gracias a que ustedes, este... Me siguen. Voy a ver qué hago. Ayer por ahí hicimos algo, algo bueno. Hicimos algo bueno ahí. Ayer con las lluvias, no sé si miraron el video. Este... Muchas gracias. Primero que nada, pues adiós. Y gracias a ustedes que se toman el tiempo para... Para seguirme. Y pues muchas gracias. Ahorita hay... Este... ¿A oír lo que dicen aquí? ¿Qué me conoces, Marta? Pues que no hay sabiduría que comer. ¿Cómo? Que no hay sabiduría que comer, porque siempre quieres comida. ¿Tú crees? ¿Y ya toda la gente te dice lo que comida? ¿Me creen muy tragón o qué? Ah, raza. Raza, comparten, comparten el video. No le hagan caso a estas güercas tan locas. O sea, ¿cómo van a decir que... O sea, que yo nomás pienso en comer? ¿Cuándo me han visto que yo andé, nomás come, come? Sí, siempre cuando los recoges en la escuela van a decir... No quieren ir a comer. Así, porque tienen mamá. Oye. Si algo funciona... Próximamente, si algo funciona... Este... Voy a recomendarles algo. Niñas. Yaritza, ayúdame a checar, mi amor, ahí al rato. A ver quién más comparte los videos. O sea, ¿quiénes compartieron una cuando andábamos de vacaciones? No, 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 no. No les voy a dar pago, ¿eh? Es que necesito... No tienes que pagar porque hemos hecho videos todo el mes. Sí. Uy. ¿Están escuchando aquí lo que está diciendo? Si nos pagas son solo 500 pesos. ¿Qué dijiste? Si nos pagan... No, ¿qué dijiste ahorita? Ah, que nos tienen que pagar porque... Porque hemos hecho videos todo el mes. La verdad. Y si no... Yo diciendo que... Hago videos para... Para poder, este... Seguir con la obra de... De Moana y Don Leo y estas... Quieren que les pague, o sea... Ya no hay respeto. Ya le cobran a los padres. Te voy a decir lo que mi mamá nos decía. Y lo que toda madre dice. Yo te di la vida. Me debes la vida, hija de la ching. Pero yo no te la pedí. No te la pedimos. Entonces... Pues sea como sea. Me debe en la vida. ¿Sale? ¿Cómo te vas a poner a cobrarle a papá? ¿Tú crees? Yo aquí echándole ganas para... Poder seguir con la obra de Moana. Y ellas... Me tienes que dar mi pago. Porque ya trabajamos todo el mes. Sí. Y si... Y si nos dan son puros 500 pesos al mes. Bien poquito. Yo no me... Lo invitaron a comer cornudas con mole. Ah, muchas gracias. ¿Corundas con mole? ¿Corundas con mole? Oye. ¿Sabes qué, mami? Hay que ir... Hay que ir a... A un lugar... De ahí de tus amigos en el colegio. ¿No has oído de alguien que sepa... Que tenga algún negocio de... Así como de tecnología de celulares? Espionaje y todo eso. Es que yo... No, de veras. Aunque sea un exagerado. Va a decir la gente que anda marihuana. Pero... Este... Como que la gente anda escuchando mi celular, mami. Uy, te me dijeron cosas. Que pasaron en mi celular. Ahorita me dijeron cosas que pasaron en mi celular. Que hablé... Que me hablaron hace rato. O sea, la gente está interviniendo mis llamadas. Está cañón eso, eh. Está cañón. Está cañón. La gente está interviniendo mis llamadas. Dijeron algo muy... Muy raro. Porque dijeron nombres y todo. Y me quedé yo a la madre. O sea... Exagerado. Ahora, ¿con qué chiste vas a salir? No, no es chiste. Dijeron hasta los nombres... Que me hicieron una invitación. Que no puedo decir que no. Los nombres. Ya te docearon. Ya te docearon. Y por raza ustedes son testigos de que alguien están pidiendo pago porque según hemos hecho videos todo el mes. Ya no agradecen los hijos. En vez de que dijeran, ah, mira, mi papá nos está dando popularidad. Y algún día vamos... ¿Y para qué nos va a servir? Y algún día vamos a ser youtuber. O algún día voy a ser fuerte en las redes sociales. Más fácil porque mi papá nos echó la mano. Oye, ¿no sabías tú que... Que un niño que la otra vez pasé ahí en una entrevista... Sí. ¿Cierto sabe cuál? Exacto. Como ocho veces. Exacto. Como ocho veces te he dicho. Y me daban cincuenta mil pesos. Sí, no, no, no. ¿Eh? Sí. ¿Cincuenta mil pesos para que le hiciera publicidad? Sí, pues cincuenta mil pesos en cincuenta mil pesos para nuestro pago. Y la gente se uniera a su YouTube y a sus redes sociales. Me daban cincuenta mil pesos. Sí, sí, pues sí. Y conmigo es gratis y todavía quieren que les pague. De repente que digan, ay, mira, mi papá, nos va a impulsar gratis, no vamos a tener que pagar los cincuenta mil pesos. ¿Y quién dijo que te íbamos a pagar cincuenta mil pesos? No. Es un ejemplo que te dando, que otras gentes dan cincuenta mil pesos. Y es un ejemplo de que yo no quiero. Y usted es gratis y todavía, mira. ¿De veras, raza? Es que no nos quieres pagar. ¿Cómo? No nos quieres pagar. No he dicho que no nos quieres pagar. Pichis, güey, pierde el respeto a los padres, oye. Le deben a uno la vida y le andan cobrando. No se la pedí. Le andan cobrando a uno, este, sus quinientos pesos por los videos. A ver, ¿cuándo te pedí la vida? ¿Cuántos? ¿Quinientos pesos? Eh, no, quinientos pesos no. ¿Eh? ¿Quinientos pesos no? ¿Cómo que quinientos pesos? ¿Cómo que quinientos pesos? Pues es un pago. ¿A poco quinientos pesos por aparecer? Mira, nos llegan quinientos pesos y ya no volvemos a hacer videos. Uy, ¿están viendo estas huercas, cabronas? ¿Están viendo? Es explotación infantil. A ver. A ver. ¿Qué es eso? ¿No estás diciendo jugándonos que me está viendo el diff? ¿Tú crees que dice que es explotación infantil? No se pongan los pinches moños. Écheme la mano nomás ahorita, ya después. No me van a tener que pagar cincuenta mil pesos y las voy a poder anunciar aquí. Entonces te echamos la mano por ahora, pero cuando ya termines la casa de Moneda y Don Leo, entonces ahí nos vas a pagar todo lo que pasa. Me está gustando esto que está diciendo Donay, repítenlo aquí. Está hablando también con el permiso de Yariza. A ver, ¿qué pasó, Macarito? Que no nos pagues ahorita, pero después ya cuando termines la casa de Don Leo y Mona y eso, ya nos vas a pagar todo lo que nos debes. No, no, tampoco todo lo que les debo, no, pues va a ser cabrón a agarrar toda la banda junta. ¿Están escuchando, raza? ¿Están escuchando aquí? Bueno, Don, hay algo que me gustó que es este... ¿Cómo te dijera? ¿Cómo que con el permiso de Yariza? Es que ella habla por ti también. ¿Qué? Es que ella sabe que es verdad lo que se tiene que hacer. Mejor vámonos aquí a Paseo Durango. ¿Para qué vamos allá? ¿Quién sabe quién? A ver, ¿a dónde vamos? Paseo Durango. Ya quiero ir a Paseo Durango, aquí está Paseo Durango. Tú nomás quieres entrar comprando... Miren, raza, entra aquí a una tienda y compra las chacharas y la casa ya no caben las chacharas. Mira, no es cierto, no es cierto, mira, eso de que ya no caben, ¿qué es eso que me los compré? Pérate, 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 pérate. Entonces, miren, 50 mil pesos que a mí me pagan por echarle publicidad a un niño para que le eche publicidad y lo sigan ustedes en sus redes sociales, 50 mil. Sí, pero ya dijimos muchísimas veces que no queremos. Y ellas que tienen un padre con una gente que me aprecia como ustedes, digo, los presumo, y no quieren aprovechar el momento para hacerse un YouTube que la gente la siga. Hinchas, huargas, malagradecidas. No puede ser esto. Yo sí quiero tener... ¡Primicia, damas y caballeras, primicia! ¿Qué pasó? Yo sí quiero tener un canal, Ria. ¿Cómo? Un canal, yo sí quiero tener. ¿Tú sí quieres? Se me hace que te la va a ganar, Ria, Rixa. Diga. Pues ni que fuera competencia. Y luego le voy a abrir una cuenta de Coppel. Y entonces me empiezan a generar los videos. Y entonces, hermanita, saca la tarjeta de Coppel, por favor. Cúmprate. ¡Ay! ¿Oyeron? Vaquerito ya dio la buena noticia de que ella sí me va a pagar los 50 mil pesos. Ah, no, que diga. De que ella sí me va a ayudar a hacer los videos para salir con la casa de Moana. Y que no le pague ahorita, dice. No, yo sí le he dicho a mis niñas, ¿eh? Yo le he dicho a mis niñas, ¿saben qué? Ayúdenme a generar videos porque necesito llevar a cabo, terminar la casa de Moana. Que ya la llevo terminada. De tonto me voy a meter en algo ya después que no me funcione, ¿verdad? De tonto. Ay, niñas, aprovechen la oportunidad. Es lo que les digo, Mari. Miren, checa el letrero. A ver, ven para acá. Yerixa, que es la más cerca. Mira, ¿qué dice ella? Mira, Mari de Ábalos. Ay, niñas, aprovechen las oportunidades. Exacto, ahorita que estoy de buenas. Ahí es, Inache. Ahorita, que es gratis, que no les voy a cobrar los 50 mil pesos, ¿sale? Entonces, este... ¿En qué estábamos? Ah, de que de güey, disculpen la palabra, de güey me voy a meter después en un caso que la gente no le interesa apoyar. De güey. Así digo la palabra. Porque... Ay, güey. Porque aunque yo sé que Moana y Don Leo lo necesitan y lo necesitan mucho, pues la gente sí lo miré yo desde un principio, que la gente no quería, no le interesaba apoyar en ese caso. Entonces, este... No me puedo meter yo en casos así grandes, digo, de casa, a menos que la gente sí le interese. Porque si yo me la llevo haciéndole casas y... Y este... Negriando a mis niñas a hacer videos para poder llevar a cabo, hacerle una casa a alguien más, pues no, tampoco me la voy a llevar a este... Haciendo algo tanto así, ¿verdad? Pues darle a alguien una ayuda de un dinerito, una despensa, o... O ayudarle con medicina, o... Hacer algo que uno pueda. Pero... Pero... Pues sí, también... Sí no debo de... Meterme en camisa de once varas, como diría mi mamá. Porque toda la vida me la voy a llevar... Este... Gastando un recurso que... Quizás le pueda dar a ellas para invitarlas a un restaurante o... O algo, ¿verdad? Entonces... Sí está cañón. Y yo aquí, pues sí me metí... Así nada más... Este... Terco. Porque sí la gente, desde un principio, pues... La gente no le... Pues ahí están los videos. Casi no tienen vista los videos. La gente no le interesó ayudar en el caso de Moana y Don Leo. Desde un principio. ¿Qué más pasa ayudaron? Pues compramos el terreno, imagínense. Empezamos a construir. Pero... Este... Sí fue de terco que me metí ahí. Y ahora... Pues le tengo que salir. Porque... Porque yo algo que le dije a Don Leo y siempre lo he dicho en las cámaras. Así la gente no apoya y yo veré cómo le hago. En este caso, ¿qué está haciendo? Videos y videos y que ustedes me hacen el favor. Me ayudan a compartir y a... Crear vistas para... Yo seguir adelante. Porque soy claro. Porque siempre lo digo. Hay mucha gente que... Que genera dinero con esto, pero no lo dicen. Y hay mucha gente que dice que ayudan. Pero se clavan la feria que ganan de los videos y no ayudan. Entonces... Ahorita lo estamos haciendo de esa manera. De... De las vistas que creo aquí en el video. Y pues muchas gracias. El agradecimiento para la gente que nos... Que nos comparte. Que nos sigue. Nada más que alguien... Ya se se durmió, mira. La malagradecida. Que quiere... No quiere gratis. Que le voy a pagar... Me va a tener que pagar... 50 mil pesos. Ve juntando ya, eh. ¿Y qué? Digo que quiero que me promociones. ¿Tú, Donay? ¿Tú sí vas a querer que te promociones? ¿Sí? Ok. ¿Y qué vas a subir o qué? Entonces, estén muy... ¿Qué crees que iría a subir, Donay, Jerickson? Si la promocías en su canal. Minecraft. A ver, dime. Minecraft. Juegos. Minecraft, Minecraft. ¿Cuál es el juego? Si ni tienes. Si tengo. Nada más juego Minecraft. ¿Qué es eso? No, la cosa para crear casitas. Para crear... Y tener así ahí... Hay monstruos y eso es como... Así que chiquito. Me está dando un adelanto... Yaritza y Danae que... Este... Contenido subiría a Danae a YouTube si llega a tener su canal. El Tumblr, Google, Fireworks... Pero más para el Google. Sí, Minecraft y... ¿Cómo será? Claro, Royal... Ay, ni juegas bien, ni las... Sigo... Un poquito. Pero bueno. Ahí está. ¿Y tú crees que eso le iría bien? Ah, ¿a qué? ¿Hacerlo eso? Con ese tipo de contenido. Por ese tipo... No tiene nada que ver con tus espectadores. Oye, pero la gente que le tiene cariño, la va a apoyar. A ver, dígame, Raz, aquí. Apoyaré a Anae. Si crea un contenido... ¿Qué contenido vas a poner? Aquí cualquiera puede decir que sí. Y allá, ¿qué? No, después con hechos. A las vistas. ¿Qué vas a crear? Así de juegos y eso. ¿De juegos de qué? De Peter's. De explorar. De explorar y esas cosas. Pero ¿por qué estarías viendo un video del cual no te gusta? No, pero la gente apoya. Eso es lo que pasa. Tú no sabes esa palabra de la gente. Apoya. O pueden decir que sí, pero no hay bueno. No, tú también estás dudando. Pero tú también pacificas de que... Ay, que, por ejemplo, dices que alguien te dijo que te iba a apoyar y al final no te apoya. Pues así puede ser. No, pero estamos hablando de vistas. A ver, Raz, ¿apoyarían a Anae? A Bacarito sí, o no, díganme, o callen para siempre. Callen para siempre. Claro que sí la apoyaríamos a la princesa. Este... ¿Ya viste? Sí, uno. Cuenta con todo el apoyo. Así va a estar contigo. Todo el apoyo. Papá, como a ti te decían que se iban a ayudar allá con la casa de un burro rey, ¿verdad? Ajá. No ayudaron casi gente. No, es que sí hubo gente que, pues, pasaba eso, ¿verdad? Pero... Pasa, pasa, no. No, pero lo tuyo no es de dinero. Es que dice que como cuando sea las... ¿Cómo le llaman? Los retos que la gente decía que iba a apoyar y no... Dice... Y te dicen que iban a apoyar y luego no apoyaron. Por eso no, bueno. Pero... A ver... No, hombre, no me gusta ver mi niño, mi niño, a mi niño. A ver, ¿qué dice que... Cuando está jugando él... A ver. Lo quiero. No le gusta ver a su niño. Exacto. Pues si no le gusta ver, pues bueno. Pues exacto. Este... Vamos a... A una invitación que me hicieron, raza. Vamos a una invitación que me hicieron. ¿A dónde cree que me invitarían? Sí la apoyaríamos. Dice que sí te apoyarían, Danae, ¿eh? Con su canal de Vaquerito, Danae. Ay, ahorita voy a... A conectarme. Ahorita me voy a conectar. Y este... ¿A dónde me invitarían? ¿A dónde me invitarían? ¿Por qué vas a por eso? ¿Por qué?